Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lemi Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Puede que el funcionamiento del cerebro humano parezca caótico por su complejidad, pero lo cierto es que todo lo que ocurre en él obedece a una lógica, la necesidad de supervivencia. Por supuesto, un asunto tan importante no ha quedado desatendido por la selección natural y por eso nuestro sistema nervioso incluye muchos mecanismos que nos permiten mantenernos con vida. La regulación de la temperatura corporal, la integración de la información visual, el control de la respiración, etc. Todos estos procesos son automáticos y no podemos intervenir voluntariamente sobre ellos. Pero, ¿qué pasa cuando aquello que nos acerca más o menos a la muerte tiene que ver con acciones aprendidas a través de la experiencia? En esos casos, que no están previstos por la evolución, actúa un elemento conocido como sistema de recompensa del cerebro. Pero bien, ¿qué es el sistema de recompensa? Es un conjunto de mecanismos realizados por nuestro encéfalo y permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer. De este modo, a partir de esos aprendizajes, tendremos a intentar que en el futuro las situaciones que han generado esa experiencia vuelvan a producirse. De algún modo, el sistema de recompensa es aquello que nos permite localizar objetivos en un sentido muy primario. Como los seres humanos exponen a una gran variedad de situaciones para las cuales la evolución biológica no nos ha preparado, estos mecanismos premian ciertas acciones por encima de otras, haciendo que aprendamos sobre la marcha lo que es bueno para nosotros y lo que no lo es. Así pues, el sistema de recompensa está muy ligado a las necesidades básicas. Hará que nos sintamos muy recompensados al encontrar un lugar que contiene agua cuando llevamos demasiado tiempo sin beber y nos hará sentir bien cuando estrechamos lazos con alguien amistoso. Su función es conseguir que hagamos lo que hagamos y por muy variadas que puedan ser nuestras acciones y opciones de comportamiento, siempre tengamos como referencia una brújula que apunte de manera consistente hacia ciertas fuentes de motivación en vez de hacia cualquier lugar. Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web BuenaVibraRadio.com Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana, coaching, inteligencia emocional, PNL. No cambiaremos tu vida, te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Bueno y aquí de regreso en su Paisaje Humano, una mirada a lo que somos con un tema súper interesante. Hoy como que nos salimos un poco del esquema de temas, porque hoy vamos a trabajar tres elementos importantes. La mente, la emoción y el cuerpo, con un tema que denominamos circuitos de recompensa. Y para ello tenemos dos invitados súper especiales, porque además son grandes amigos nuestros. Tenemos a Marinel Morín, que es comunicadora social, es especialista en entrenamiento y movimiento consciente. Y yo le dije, Marinel, ¿cómo es eso? Bueno, yo trabajo pilates, HIIT, stretching, global activo. Es una cantidad de cosas que definitivamente yo no sé cómo se come todo eso. Y justamente por eso los invitamos. Y además son anfitriones del programa Entrenados Hoy. Un programa que yo todos los martes escucho en la mañana. Y cuando no lo puedo escuchar en la mañana, pues lo escucho en diferido en su podcast que tienen en e-books. Y tenemos también... Sí, también vamos a compartir con el caballero que tiene el honor de tener una pareja que lo cuida. Eso es algo que no todo el mundo tiene en esa suerte, que es Tomás Ruiz. Tomás Ruiz es un amigo de muchísimo tiempo, un artista integral. Se ha dedicado no solamente a la parte de música, sino también a la danza. Estuvo con nosotros formándose como practitioner en PNL y máster en PNL. Excelente, excelente alumno. Es anfitrión del programa Paisaje Humano. Además de eso, es especialista en movimiento y nutrición evolutiva. Eso es algo así como... Viste, don Silvio. Esos nombres son asignados. Esos nombres son asignados. Y además, algo que nos gusta mucho de Tomás y que lo caracteriza es su gran sentido del humor. Efectivamente, nos gusta muchísimo la manera como... Siempre se está riendo. Pareciera que siempre tiene una buena noticia que no comparte. A ver, Mariel y Tomás, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Vale. Para nosotros es un gran honor estar acá compartiendo con ustedes en este programa que también para nosotros es ley. Igualmente los martes en la noche, cuando estamos comiendo, siempre compartimos estas cosas tan maravillosas que ustedes siempre hablan en su programa. Para nosotros es un real honor estar aquí con ustedes hoy hablando de estos temas que para nosotros son, por supuesto, tan apasionantes. Y además me han logrado que ahora en mi merienda diaria el pedazo de torta cada vez es más pequeña y el corazón de fruta cada vez es más grande. Oye, poco a poco se están ganando. Eso me llena el alma. A ver, muchachos, cuéntenos, ¿qué es esto de circuitos de recompensas? Porque aquí yo creo que el programa lo van a tener que llevar ustedes. No tengo ni idea de qué va este tema de circuitos de recompensas. Cuéntenos. Mira, circuitos de recompensas es un tema que es verdaderamente apasionante. Porque es algo que involucra, toca no solamente las cosas físicas, sino también las cosas emocionales, incluso psicológicas. Fíjate, voy a tratar de darte una introducción a qué es esto de circuitos de recompensas y a qué es lo que nosotros llamamos circuitos de recompensas. Fíjate bien, esto tiene que ver mucho con cómo funciona nuestro cuerpo humano. El cuerpo humano, o digamos, la raza humana en general. Incluso te diría que todos los seres vivos, pero para tratar de segmentarlo bien y hacerlo un poco más fácil, vamos a tratar de enfocarlo solamente. Te voy a decir algo, por ejemplo. Nosotros como seres vivos, como seres humanos, básicamente nos basamos en función de dos instintos básicos. ¿Ok? Que es el instinto de supervivencia del individuo y el instinto de supervivencia de la especie. Eso es algo que todos los seres vivos inherentemente vamos a compartir. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Nuestro sistema nervioso se va a tratar de encargar de que nosotros estemos siempre procurando nuestra supervivencia, ya sea como individuo o como especie. Y eso lo hace a través del placer y a través de la segregación de una determinada cantidad de hormonas que te van a hacer sentir bienestar y placer. Te voy a poner un ejemplo. Para lo que tiene que ver con la supervivencia del individuo y para tratar también de segmentarlo a lo que nosotros quisiéramos o tratamos de abordar con lo que nosotros hacemos. Fíjate que para que el individuo sobreviva son imperativas algunas cosas, como por ejemplo comer. Todos hemos sentido el placer de comer cuando tenemos hambre o tenemos de repente mucho, o sea, no sé, llegamos a la hora del almuerzo, no nos dicen para desayunar y comemos y sentimos el placer de haber comido. Y haber comido algo que de repente nos gustó. Es un placer que obviamente el cerebro desde el sistema nervioso nos recompensa porque estamos protegiendo y estamos yendo en pro de la supervivencia del individuo. Misma cosa va a ocurrir con lo que es la ingesta de líquidos, ingesta por ejemplo del agua, ¿ok? Que también es fundamental para la supervivencia del individuo. Asimismo pasa con lo que es el movimiento, ¿ok? El movimiento físico para las personas que hemos tenido la experiencia y la sensación de haber hecho ejercicio es algo que a medida que lo vas desarrollando y con el tiempo empiezas a sentir un enorme placer por hacer ejercicio, ¿ok? Esto también tiene una razón de que, o sea, esto está también relacionado con el hecho de la supervivencia como individuo. Pero fíjense que si nosotros nos tratamos de enfocar en la raza humana como especie, digamos que no ha cambiado mucho en términos de genoma los últimos 200.000 años, ¿ok? Entonces, hace 200.000 años, por supuesto, la sociedad humana no era lo mismo de lo que es hoy. Hace 200.000 años nosotros dependíamos de lo que cazábamos para comer. Y dependíamos de tener fuentes de agua para poder hidratarnos. Y para ambas cosas, nosotros necesitábamos movernos y probablemente incluso movernos en ayunas para ir a conseguir ese alimento y conseguir ese agua, esa bebida, ¿ok? Para eso entonces el cuerpo humano, nuestro sistema nervioso, nos va a dar una recompensa por el hecho de movernos y mantenernos en la capacidad de podernos mover con facilidad. Porque obviamente, mientras más fácil tengamos y más se nos haga, digamos, más tengamos la habilidad de movernos con facilidad, más probabilidades de sobrevivir vamos a tener. ¿Ok? Y por último, la última que quiero tocar, que es algo que de repente no mencionamos mucho nosotros en nuestro desempeño, digamos, diario, pero que es algo que también es importante mencionar, son las cosas que nosotros hacemos que están relacionadas con la supervivencia de la especie. Y es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el contacto humano, el abrazo, la caricia, por supuesto, el sexo, que son cosas que todas nos van a generar un enorme placer por el hecho de estar en pro de la supervivencia nuestra como especie. ¿Tiene sentido esto hasta acá? Sí, perfectamente. Entonces, a ver, déjame ver si voy entendiendo y resumir. Ok. Entonces, el cuerpo humano, nuestro cerebro, segrega unas hormonas de placer cuando hacemos cosas que van a garantizar tanto la supervivencia individual como la supervivencia de la especie. Lo hiciste perfecto. En la supervivencia individual tenemos tres, alimento, agua y movimiento. Muy bien. Y en la supervivencia de la especie, el contacto, la parte gregaria y lo que es el sexo para poder garantizar que exista la reproducción. Ah, estoy entendiendo bien. Oye, es interesante porque fíjate que el principio del psicoanálisis Freud decía, toda conducta tiende al placer. De hecho, ese es uno de los tres grandes principios del psicoanálisis. Todo lo que hacemos, todo lo que el ser humano hace, lo hace precisamente buscando placer. Y lo vamos a hacer de manera natural. Por lo tanto, muchas veces el kit de las cosas está en descubrir precisamente el placer en aquellas cosas en las cuales normalmente no lo vemos o no lo encontramos. Nosotros tenemos acá en la organización donde vivimos un vecino que muchas veces yo digo, oye, será que o es muy pobre para comprar ropa o es que realmente está orgulloso de su cuerpo. Porque realmente el hombre se la pasa, nunca lo he visto con camisa. Nunca lo he visto con camisa. Y tiene muy buen cuerpo. Tiene ese tipo de cuerpo que a uno le provoca nunca salir al mismo tiempo. Eso es un amigo con el cual uno no iría a una fiesta. No, definitivamente que no. Sí. Pero ocurre mucho que evidentemente hay un elemento, digamos, de llamar la atención en todo lo que tiene que ver con su trabajo corporal. Una amiga me decía, oye, pero él sí es exhibicionista. Y yo le decía, es que si yo tuviera un cuerpo así no usaría, pero ni pantalón. O sea, no lo haría toque de nudo. Entonces, ese principio, cuando lo vemos con lo que ustedes trabajan, que es la parte física, la parte corporal, y lo vemos de esa manera, lo vemos como algo integral, algo que tiene que ver no solamente con la parte de lo estético, que en mi opinión se ha convertido actualmente en un gran problema, sino que tiene que ver con una palabra mucho más amplia, mucho más importante, que es la palabra salud. Bienestar, entonces ya lo empezamos a ver como algo mucho más integral. Pero cuando ustedes nos dicen, oye, tiene que ver hasta cierto punto con nuestra propia naturaleza como seres vivos, porque nuestra naturaleza va a hacer tender a eso, entonces empezamos a entender y a ver el movimiento y a ver el ejercicio y a ver este tipo de cosas con otra cara, con otra mirada, que es realmente lo importante. Bien, entonces, fíjense, ya pude comprender este tema del circuito de recompensas, cómo el cerebro nos recompensa, o sea, el papá cerebro está ahí pendiente que nosotros lo hagamos bien, para darnos placer y motivarnos. Qué chévere. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Y cómo hacemos que esto nosotros podamos utilizarlo a nuestro favor? Y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram, para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones. Y para comunicarte con José Luis García y conmigo, Lenin Wiggen, puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-humano, en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo. Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva. Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales. ¡Contáctanos! Bien, estamos de regreso una vez más acá en Paisaje Humano. Una mirada a lo que somos con dos excelentes invitados con los cuales nos hemos reído y hemos aprendido mucho sobre este tema tan interesante que es el circuito de recompensa. Algo que nos rompe un paradigma en lo que tiene que ver con este tema de la salud y las dietas, hacia el mantenernos en forma y todo este tema, que sin duda alguna es una de las grandes preocupaciones de este siglo. La otra vez leía que se invierten no sé cuántos millones en todo lo que tiene que ver con la estética. Ahora, esta nueva manera de ver este tema, Marinel, esto que puede ser tan interesante, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo podemos verlo ya de una manera mucho más práctica? Mira, a mí me parece que lo más importante es dar una mirada en conciencia a lo que somos, homogenéticas, y a lo que es nuestra fisiología. Porque cuando lo entendemos, cuando tenemos esa comprensión, es mucho más fácil manejarlo e irlo integrando de a poco en el día a día. Nosotros, naturalmente, tenemos ese circuito, tenemos que hablar de nuestro cerebro, de tal manera que nos genera placer. El placer que generan las recompensas naturales, lo colocas en forma de líneas, si lo colocas en el espacio, van a ser ondas, ondas de placer. Cuando yo me muevo y estoy en ayunas, hay una onda de placer. Quiere decir que genera no solamente un bienestar, sino un equilibrio y una estabilidad. Si tú vas hacia lo interno, si vas hacia el organismo, hacia adentro, hacia cada uno de nuestras células y de nuestros órganos, esa onda, así como sube y baja suavemente, genera internamente no solamente el placer, energía, motivación y relajación. Es un balance perfecto. Eso es lo que somos, eso es lo que es la naturaleza. Y eso es lo que nos muestra, no solamente nosotros lo que somos como mamíferos, sino lo que nos rodea. ¿Qué ha pasado? El desarrollo acelerado de nuestra sociedad nos ha alejado de esto natural. Entonces tenemos un conjunto de recompensas artificiales, como son innumerables. Yo te puedo decir que son, por ejemplo, en vez de tomar agua, bebidas azucaradas. En vez de moverme, ya no me muevo, sino que puedo ver una serie de películas que me invitan a liberar un montón de adrenalina, o puedo, no puedo, que consola, o tal vez no es solamente eso, yo me puedo ir al cyber, y entonces ya no necesito el contacto humano porque empiezo a hablar con gente a través de internet. Y todo eso al cerebro le genera, y si lo colocas en el espacio, le genera picos, picos que van hacia arriba. Si comes algo que tiene mucha azúcar, va a haber un pico que tú vas a sentir que te llena como de muchísimo placer, pero así como sube, baja. Si tú vas hacia la parte interna, hacia tu organismo, y sientes ese pico que sube y que baja, y que luego tener internamente una serie de adicciones, todos hemos sido, y cuando digo todos, es una generalización, pero es que estamos dentro de esta sociedad. Hay algo que seguramente a ti te gusta mucho, a mí me gusta comer nachos, y cuando me entrego a eso, yo siento luego la necesidad, y esa necesidad no es silencio, esa necesidad no es paz, eso es como que lo necesito, esa cosa adictiva. Esa cosa adictiva internamente son estados inflamatorios en el organismo. Entonces la salud no es solamente eso que vemos como una persona que manifestó ya, por ejemplo, la diabetes. La salud es todavía más hacia atrás, es esos estados inflamatorios constantes que nuestro cerebro está tratando de resolver, y que internamente no da silencio. Y eso internamente no es silencio, porque estoy tratando de resolver un estado inflamatorio constante dentro de mí, luego efectivamente hacia afuera, tengo menos paz, hacia lo social, tengo menos paz, ese estado te extrapola a lo que te rodea. Entonces el circuito de recompensa natural es un camino, se va a escuchar así como que, pero sí es un camino hacia la felicidad. ¿Por qué? Porque realmente es que si yo tomo de agua, con sed, mi organismo me lo va a agradecer. Si yo como los alimentos naturales, frutas, verduras, vegetales, proteínas, y como con hambre, no tienen que sentir. Porque sabes eso de agradecer, hay que agradecer los alimentos, coman con hambre. O sea, el agradecimiento que sientes, no solamente porque puedes comer, sino hacia la naturaleza abundante que te permite sentirte qué hacer. Lo sientes con todas las células de tu cuerpo, y ni siquiera lo tienes que pasar por todo un proceso racional de que es importante ser agradecido. Eres agradecido porque te sale de lo profundo del alma. Y la mirada hacia afuera, cuando estás sin esos constantes chicos de que suben y que bajan, sino que estás como en esas oleadas de placer, la mirada hacia afuera es de equipo, de manada, de que somos una misma especie, te da de forma natural. Es como regresar a lo que somos. Y el camino directo al contacto humano, al amor, hacia la sexualidad desde ese lugar es diferente. Tomar agua desde ese lugar es diferente. Comer desde ese lugar es diferente. De hecho, el circuito de recompensa. Ok, entonces entiendo, Marinel, que si bien hay un circuito de recompensas natural, nuestra sociedad nos ha montado, por utilizar una palabra, un circuito de recompensas no natural, un circuito de recompensas ficticias, que en lugar de llevarnos a resultados positivos, nos está llevando, y utilizaste una palabra muy interesante, nos está llevando a estados inflamatorios y a adicciones, que terminan con resultados negativos. ¿A qué se debe eso? A ver, porque yo me pregunto entonces, Tomás, ¿qué respuesta entonces dio el cerebro que no nos defendió de alguna manera de esas cosas ficticias? ¿O qué nos llevó a eso ficticio, a que nos hiciéramos adictos a esos circuitos de recompensas ficticios? Bueno, fíjate, yo te voy a dar hasta donde yo lo comprendo, porque la verdad es que es una pregunta que no sabría cómo generalizarlo al humano como sistema global y que aplique para todos los casos. Pero a mí se me parece mucho a eso que mencionaba hace un instante José Luis, cuando hablaba de este principio del psicoanálisis, en donde toda conducta del ser humano va a tender a buscar el placer. Ok. Y yo creo que se parece a esto. Cuando tú comes azúcar, por ejemplo, es lo que dice Mari, la sensación de placer es automática y es enorme. Ok. Entonces, esa sensación de pico es como una sensación, y voy a tratar de hacer una analogía para hacer una comparación rápida, como si fuese un orgasmo, es algo explosivo, rápido, ¡pum! Y es porque el hecho de que le di una satisfacción enorme al cuerpo. Ok. ¿Por qué estoy poniendo el azúcar como un ejemplo? Porque es un ejemplo que es fácil de, o sea, digamos, es algo que probablemente todos, está al alcance de todos de manera fácil y es muy contundente. Y esto es porque, enfoca esto, el ser humano como cuerpo, tiene seis hormonas que van a reducir, o seis sustancias que van a reducir la cantidad de, perdón, que van a aumentar la cantidad de glucosa en sangre, y una que la regula, ¿vale? Que es la insulina. Esto lo que nos quiere decir es que el ser humano, a través de su historia, pasó mucho hambre. ¿Ok? Y puede sacar glucosa prácticamente de cualquier cosa que coma. Entonces, cuando se consigue como una fuente de glucosa casi pura, como el azúcar, te dice, sigue comiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, guárdalo, guárdalo, trae. Guárdalo, tráelo. Y fíjense que esto es muy curioso. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes están en un restaurante, comen, están a reventar, no pueden más, pero piden postre. Siempre hay espacio para el postre. ¿Te das cuenta de eso? El azúcar es como que el cuerpo humano dice, no, 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 pero si es azúcar, sí, dale, dile que sí. Es azúcar, sí, exactamente. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ojo, te estoy poniendo este caso, porque es un caso fácil de ponerle el dedo encima, pero pasa igual con todo lo que tiene que ver con circuitos de recompensa, ¿sabes? Pasa todo igual, lo puedo traspolar a lo que es comida, a lo que es bebida, a lo que es contacto físico. O sea, es algo que funciona de esa forma. Y en el caso del movimiento, Tomás, porque, por ejemplo, para mí queda muy claro el tema de la comida, el tema de la bebida, pero el movimiento. Si moverse te genera placer, entonces, ¿por qué esta sociedad nos invita a quedarnos haciendo zapping o tirándote una serie completa un sábado? ¿Qué pasó ahí? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Yo la verdad es que no sabría decirte con precisión, fíjate que tus preguntas son buenas, no te sabría responder ninguna. Pero yo te voy a decir lo que yo he logrado ver y lo que yo he logrado contrastar con las personas con las que tenía la oportunidad de trabajar y de ver este tipo de cosas, ¿no? Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con una mala información y con una cuestión de no permitirse probar, ¿ok? Yo creo que tiene mucho que ver con esto de probar las cosas. De hecho, cuando nosotros trabajamos con este tipo de temas, nuestra principal, lo primero que nosotros decimos es pruébalo. Comienza por una semana, porque de repente te lo voy a decir y es que lo tienes que sentir en tu cuerpo y no hay forma de que yo te pueda expresar lo que se siente sino hasta que tú lo sientes. Y cuando lo sientes, tú vas a decir ¡Ah! Era a esto a lo que se refería. Porque son sensaciones que son difíciles de poner en palabra. Lo que pasa con el movimiento es esto. Fíjate algo que es muy peculiar. Si tú enfocas al ser humano en su forma más primigenia, hace 200.000 años, el ser humano se movía por dos razones. O tenía dos causas por las que se movía, al menos si lo agrupamos y lo generalizamos. O bien porque iba a cazar, o bien porque estaba en peligro de muerte. Si separamos esas dos posibilidades, si vas a cazar, esta, digamos, para hacer una generalización enorme, que obviamente, por supuesto, los antropólogos antropologarán, pero si lo llamamos a gran generalización, los seres humanos cazaban cuando tenían hambre, o sea, cazaban por necesidad de comida. Eso quiere decir que hacían movimiento en ayunas. Se movían con hambre. Y estoy hablándote de que no era cualquier hambre, estoy hablando de que tres días sin comer y tienen la capacidad de cansar por agotamiento a un animal antilope. ¿Ok? La otra razón por la que se movían era por peligro de muerte. Eso quiere decir, muévete porque si no, puedes llegar a morir. Instinto de supervivencia. Ok. Pero entonces, ¿qué ocurre? Y esto es algo muy interesante, quizás elegiste el más complicado de explicar, ¿no? Porque creo que este movimiento es uno de los más complejos de, digamos, de hacer ver. Pasa algo muy curioso. El proceso de digestión es el proceso metabólico que más energía consume en tu cuerpo humano. ¿Ok? Se lleva mucha cantidad de energía el hecho de hacer digestión. De hecho, fíjate que cuando tú estás haciendo digestión se activa el proceso parasimpático en tu cuerpo y lo que te da es sueño. Lo que te da son ganas de dormir. Ok. ¿Va? Y eso es en favor de que la mayor cantidad de sangre está ahora en tu sistema digestivo, en tus diferentes órganos, en tu estómago, etcétera, etcétera. Y el resto de tu cuerpo entra en una especie de letarga. Ok. Ahora, vamos a la siguiente situación. Vamos a suponer algo. Tu cuerpo, digamos, en su cerebro reptiliano, hablando de cerebro triuno, entonces, de reptiliano, no, en tu cerebro reptil, hablando de, de, ya me voy a poner muy esotérico. En tu cerebro reptil, digamos, hablando de cerebro triuno, cuando tú empiezas a correr y no tienes hambre, tu cerebro no entiende que tú estás en una máquina de correr, no entiende que estás en un gimnasio. Él automáticamente sabe dos cosas. Si no tienes hambre, estamos en peligro de muerte. ¿Sabes lo que te digo? Ajá. Imagínate que tú acabas de comer, imagínate que tú desayunaste, tienes comida en tu estómago y arrancas a hacer ejercicio. Tu estómago, o sea, tu estómago no, tu cerebro reptil, automáticamente contende, ah, estamos en una situación delicada, ¿sabes qué? Quitémosle toda la sangre, quitémosle la energía al proceso de digestión, porque es mucho más importante que nuestras piernas, nos permitan rescatar la vida en este instante. Guau, qué interesante. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eso, te estoy tratando de poner eso para que tengas un contexto, porque entonces ahora, para llevártelo al proceso de placer, te lo tengo que poner al revés. El cerebro te va a recompensar cuando tú tienes la capacidad de moverte en ayunas. ¿Por qué? Porque en ayunas, mientras más te puedas mover, mucha más facilidad vas a tener de poder conseguir alimentos. Te estoy tratando de colocar en términos de cerebro reptil. Claro, entonces entiendo que en el día del reposo, por ejemplo, el domingo, ¿verdad? Sí. Yo comí, entonces el cerebro me dice, ya estoy lleno, ya yo casé, yo no necesito moverme, entonces, ya quedé tranquilo. Pero entonces, veo la serie, me paro cuando termina el primer capítulo y me como otra cosita más y otra vez le digo, sigo lleno. Entonces el cerebro me dice, hey, no necesitas hacer más nada, pues sigue descansando. Un poco así. Sigue descansando, está todo bien. Hay una teoría interesante que estoy en este momento recordando que también podría ayudarnos a entender un poco este tema, ¿no? Pero vamos a conversarla. Al regresar de esta paso musical, sí, vamos a regresar de esta pausa musical y vamos a hablar un poco. Pero ahora me quedé con la intriga. Y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en Instagram, Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos. Transmitimos a través de Buenavibra Radio porque dondequiera que estés estás en Buenavibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora arroba Buenavibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web Buenavibra Radio ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano. ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado. ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales, dinámicas y adaptadas a tus necesidades. contáctanos estaremos felices de apoyarte. Bien, ¿sabes qué? Acá regresando a Paisaje Humano una mirada a lo que somos estamos conversando con dos grandes amigos y además de eso excelentes profesionales. Tomás y Marinel que nos están hablando de un tema maravilloso que parece mentira se ha convertido en algo pues muchísimo más extenso que un infomercial de esos de este es un grupo en esta tortadora y ya se da feliz. Y dos veces a la semana. Además. Cinco minutos dos veces a la semana y tengo el cuerpo espectacular del vecino. Fíjense muchachos el ser humano tiene una cosa extraordinaria que es un cerebro una neocorteza hablando ahora de lo que Tomás conversaba del cerebro triuno. Nosotros pasamos de un cerebro límbico el cerebro típico de los mamíferos a desarrollar una neocorteza y en esa neocorteza desarrollamos una cosa extraordinaria que es el lenguaje. ¿Saben que hay una teoría que dice que una de las razones por las cuales el ser humano pudo desarrollar el lenguaje es porque las mujeres tienen las caderas anchas? Mira que curioso. ¿Cómo se relaciona el lenguaje con las caderas anchas? Interesante ¿no? Interesante. Fíjense que la hembra del humano es una de las pocas es más es la única hembra que tiene caderas anchas. Nosotros analizamos al resto de los primates vamos a ver que las caderas son enjudas. Caso típico vean un mono por detrás. Así es. Una mona por detrás. Dicen que el hecho del ser humano haber desarrollado esas caderas permitió varias cosas. Primero permitió que la persona se hirviera porque al tener peso atrás el cuerpo tiende a ir hacia arriba y a erguirse. Pero además de eso permitió tener una zona pélvica mucho más ancha lo que también dio la posibilidad de que la cría tuviese una capacidad en la cabeza más grande que permite un cerebro más grande. Y ese cerebro más grande dio lo que generó la posibilidad de la neocortesis y por lo tanto la posibilidad del lenguaje. Por eso yo digo de manera o cosa que el lenguaje se dio gracias a que las mujeres tienen un pompis interesante y los hombres la necesidad de decirle eso sí está rico. Y pensar en el pilópo. Claro, había que creer en pilópo. Sí. Mira, y tú sabes que además en las caderas está el almacenamiento del DHA. DHA es un tipo de omega como deciden omega 3 que es uno de los principales alimentos de nuestro cerebro. Cuando la mujer da luz y amamanta ese DHA que se deposita además en caderas pasa a través de la leche y alimente y desarrolla el cerebro de nuestros bebés. Fíjate que todo está bien. Ahora también hay un estudio que habla justamente de eso que hablan de qué es lo que para los hombres es lo que resulta más atractivo en las mujeres y una de las cosas que fíjate que siempre cuando digamos el estereotipo de una mujer hermosa es de caderas bonitas de buen pompi y tiene mucho que ver con eso porque el hombre de manera inconsciente asocia caderas anchas y digamos glúteos desarrollados por así decirlo realmente no son glúteos es digamos pompi desarrollados tiene que ver con eso y es algo que el hombre busca inconscientemente y es lo que le parece atractivo y tiene que ver con eso de la capacidad de poder crear y procrear de una manera más con un cerebro que provee más inteligencia. Lo que pasa por ejemplo con el anglosajón que le llama tanto la atención una mujer de busto grande y es porque la anglosajona desteta temprano a diferencia de la latina que desteta tarde la latina tiende a dar más pecho entonces el hombre latino tiende a ver más los pompis las caderas porque desea estar allí de regreso el anglosajón tiende a fijarse más en el busto porque desteta temprano fíjate cómo llegamos a ese definitivamente todo el tema de la biología es marca de una forma impresionante y dramática nuestras vidas y nuestras decisiones volviendo volviendo a este tema lo interesante es que el hecho de tener esa neocorteza le permite al ser humano imaginar eso quiere decir que el cerebro no puede estar en reposo entonces fíjate qué pasa uniéndolo a lo que ustedes estaban diciendo el ser humano el hecho de poder por ejemplo ya no tener que salir a cazar para comer sino que el ser humano descubrió por decir algo en principio la sal que me permite guardar los alimentos y hoy en día pues la posibilidad de resfriar los alimentos hace que ya yo no tenga que preocuparme por cazar porque tengo el alimento allí yo lo puedo guardar puedo cazar un momento y guardar pero mi necesidad de imaginar entonces va a ser que yo proyecte esa necesidad y entonces nos pasa muchísimo que ya no necesito correr sino que me veo al juego de fútbol termino igual de cansado corriendo y fíjense que hay muchas personas que ven un juego de fútbol y terminan incluso más cansados de los mismos deportistas pegándole gritos exactamente y proyecte eso allí y lo viví lo viví entonces estamos continuamente engañando a nuestro cerebro continuamente estamos engañando bien yo lo que les quisiera preguntar antes que terminemos porque ya nos quedan poquitos minutos es algunos se estarán preguntando ajá entonces como yo activo estos circuitos de recompensa porque si el tema es que yo tengo que salir en la mañana a caminar hambriento porque antes en mis antepasados salían a cazar o para hacer ejercicio yo tengo que sentirme en peligro de muerte entonces será que tengo que buscarme y comprarme un tigre dientes de sable para que me saliera a hacer ejercicio ¿cómo hacemos? ¿cómo cambiamos este ¿cómo lo activo? ¿cómo lo activo? los naturales y desaprendo yo no sé si sería la palabra adecuada muchachos desaprendo estos circuitos artificiales que hemos montado amplio sí se me ocurren como que muchas cosas que quiero decir vamos a ver cómo fluye primero saber que lo debemos hacer poco a poco ¿por qué poco a poco? porque tenemos el cerebro comprometido con un estado de inflamación real interno en nuestro organismo así usted cree que no se siente enfermo en este momento si tú te levantas y no sientes energía si tú te levantas y te sientes cansado todo eso es indicio de un cuerpo que está resolviendo un estado de inflamación alejarse de los alimentos procesados industrializados va a ser necesario y eso lo vas a hacer de a poco no te vuelvas loco ahorita o sea por ejemplo en los programas hemos dicho un montón de veces por ejemplo sigue comiendo como estás comiendo pero come antes una ensalada ya con eso vas a estar más lleno y sigue comiendo lo que estás comiendo levántate y simplemente hazte una caminata tranquilo alrededor de la residencia y luego desayuna como estás desayunando pequeños cambios van a ser uno que te des cuenta que te empiezas a sentir mejor y en la sabiduría interna vas a ir a buscar eso porque de verdad te va a generar paz no solamente paz vas a ser mucho más efectivo en el día a día vas a tener mucha más energía en tu mente esos pequeños cambios antes que nada y luego también bien bien relacionado a lo social esa habilidad que tienes para dar colócala al servicio de otros entonces así como cuando nos levantábamos había uno que era más rápido y ese era el que iba al final a agarrar al animal tú tienes una habilidad si tú colocas tu habilidad en función a otros más allá de que en tu trabajo a lo mejor estés aplicando esa habilidad o a lo mejor no lo estés haciendo vas a generar un espacio de profundo bien a medida que estos espacios se van abriendo el contacto hacia el otro se va haciendo profundamente cooperativo en equipo natural y tu parte interna te va dando cada vez más esas oleadas de placer y vas llegando cada vez más a un equilibrio entonces en definitiva ir poco a poco hacer pequeños cambios no pienses que tienes que abolirlo todo pequeños cambios es toma menos productos azucarados toma más agua toma agua cuando tengas sed entonces haz este pequeño cambio comete una ensalada antes de tus comidas y haz una pequeña actividad que puede ser dar una vuelta a la manzana donde vives en ayunas perfecto algo al servicio de otros y tengas satisfacción de que estás siendo valioso para otros todo eso el cerebro va a decir si si es por acá esto se parece ok es empezar a mostrarle mostrarle los circuitos naturales pero de forma medida no hacer cambios dramáticos que pueden ser contraproducentes así es así es así es el hacer los cambios yo siempre pienso que el hacer los cambios lo que principalmente implica es tener una buena un buen motivo una buena razón una razón trascente ok la razón que realmente te genere la digamos la razón para hacer cosas que vayan más allá de lo que vienen siendo tus costumbres o tus hábitos ok yo estoy totalmente o sea lo que acaba de decir Mari lo pudiese repetir exactamente igual es una cuestión de hacerlo poco a poco si tuviese que decir de una brevoca en este instante de cómo hacerlo te diría digamos sector por sector come alimentos de calidad trata de no comer preprocesados trata de evitar las azúcares y trata de comer con hambre esos son como que las más importantes en ese sector trata de tomar agua trata de sacarlas las bebidas con azúcar y toma agua con sed ok o sea incluso hay una cosa que tiene que ver con esto de los sistemas de recompensa que es que se ha perdido actualmente no sé si a ustedes ha pasado de personas que dicen que no tienen sed y que sin embargo toman agua porque tienen que tomar agua pero sin sed o que incluso que comen sin tener hambre y es muy es muy curioso o sea es muy curioso porque el sistema de recompensa se empieza a trastornar tanto que no sé si alguna vez les pasó de conocer a una persona que le dolía la cabeza y tomaba agua y se le pasaba sí llega un punto en donde el cuerpo humano de no tener cómo hacerte saber que tienes sed te empieza a doler la cabeza ¿entiendes? o sea es como es el sistema entre lo que el cuerpo te pide y lo que tú le das y la recompensa que te da por habérselo dado el trastorno que se empieza a transformar en diferentes cosas trata de moverte en ayunas para cerrar y como dice Magri trata de vivir en un ambiente donde puedas cooperar y lo mejor que tienes para dar a las personas que tienes alrededor y te vas a dar cuenta que poco a poco vas a ir cayendo cada vez más en una sensación que va a redundar en una estabilidad emocional psicológica y física eso que desde el punto de vista digamos más oriental tratan de buscar a través de la meditación que es una paz interna en esta sociedad actual como te la digo yo te digo búscala a través de la meditación búscala a través de un espacio de silencio pero el silencio interno que vas a obtener tan solo dándote a tu cuerpo lo que él te pide es abismal o sea es algo que va a cambiar tu vida del cielo a la tierra dramáticamente vale dramáticamente y es simplemente ser ser humano así es fíjate y lo que nosotros de hecho en el libro vivir a medias hay todo un capítulo dedicado al agradecer y al agradecer específicamente las cosas sencillas y aprender a disfrutar de las cosas sencillas de la vida estamos esperando que nos pasen cosas maravillosas increíbles espectaculares que seamos los protagonistas de la grande película cuando la vida a diario te está regalando cosas sencillas que yo tengo que aprender a disfrutar entonces yo siento que su mensaje va muy conectado a eso bueno muchachos para cerrar denos sus señas sus redes sociales donde la gente lo puede ubicar el programa invítenos a su programa mira estamos por Instagram y por el Facebook por entrena dos en número hoy y estamos bueno transmitiendo el programa entrenado hoy todos los martes a las 7 de Miami por Buena Vibra Radio también también las redes sociales de Marinel como entrenadora personal y de nuestro emprendimiento que tiene que ver con todo esto justamente es Marinel Morning Fitness nos van a encontrar en Facebook y nos van a encontrar en Instagram próximamente vamos a entrar a la página web pronto le vamos a estar haciendo llegar la información pero Instagram y Facebook para contactarse directamente con nosotros Marinel Morning Fitness perfecto bueno muchachos muchísimas gracias por acompañarnos dándonos esta información valiosísima como dices tú esta data buenísima gracias a ustedes por estar una vez más con nosotros en este espacio los martes a las 8 de la noche los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 8 de la noche a través de Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés en Buena Vibra ¡Estás en Buena Vibra! nos escuchamos la semana que viene ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Chao, querida! Gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos sexos colores y edades pero conformamos una sola raza humana despedimos por el día de hoy este paisaje humano tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos que nos vemos en el próximo